Esta semana, nuestro director Didier Tavera acompañó al presidente Iván Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la firma del decreto del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, una política concertada en la que participaron más de 14.000 personas para presentar al país una hoja de ruta que busca enfrentar los desafíos en materia de salud durante la próxima década, mejorando las condiciones de vida, bienestar y atención en salud de los colombianos, reduciendo la morbilidad y discapacidad evitables y avanzando hacia la salud ambiental. En el marco de este encuentro, el ministro Ruiz agradeció al director de la FND por su apoyo y colaboración para generar una articulación efectiva y eficiente con las regiones en beneficio de la salud pública en el territorio nacional.